Si volviera de nuevo en tus brazos Y me cantes la linda canción ¿Cómo puedo volver a explicarte Que con ella sentí emoción? Se confunden en mí las palabras Yo tan solo te quiero decir Vos papá sos lo grande en el mundo Yo sin ti no podría vivir ¿Cómo quiero que vuelva el pasado? ¿Cómo quiero volver a jugar? Aunque digas que estás tan cansado El trabajo te hizo tardar Cuando siempre tus pasos sentía Y de noche te oía llegar Un silbido que reconocía De alegría me hacía llorar Ay papá cuántas veces de noche Te sentía en mi cuarto entrar A taparme a ver si me duermo Y mis sueños también Vigilar Yo te vi ser guardián de mi vida Muchas veces te hice llorar De dolores, de placer, de alegría Hoy papá yo te quiero Te quiero abrazar Te quiero abrazar Mi querido papá Mi querido papá aquí estás Y le pido a Dios que te guarde Porque siempre conmigo estarás Ay papá Ay papá yo escribí a todo el mundo Hice versos, canciones de amor Pero nunca yo pude contarte En mi letra arrullo esta canción Te agradezco estos años de vida Le enseñaste a mi corazón Los consejos de ser siempre honesta Y de andar en la vida cara al sol Cuántas veces tus dulces canciones Arrullaron mis sueños de ayer Con tus brazos hacían de cuna Con tus cuentos solo adormecer Ay papá cuantas veces de noche Te sentía en mi cuarto entrar A tapar mis peres y me duermo Y mis sueños también vigilar Yo te vi ser guardián de mi vida Muchas veces te quise llorar De dolor, de placer, de alegría Hoy papá yo te quiero Te quiero abrazar De dolor, de placer, de alegría Hoy papá yo te quiero Te quiero abrazar Así papá, así Así papá, así Te quiero abrazar